¡Cantando! Baila, na, 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 canta junto a mí, canta y baila, na, 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 canta, na, 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 baila, na, 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 cantemos todos juntos con el na, 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 traigo un ritmo para ti, yo sé que tú puedes cantar bailándote, en vivo Yo sé que te divertirás, yo sé que tú puedes bailar cantando conmigo Na, 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 que siga la fiesta Na, 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 cantando, bailando Canta na-na-na, baila na-na-na, canta junto a mí Canta y baila na-na-na, canta na-na-na, baila na-na-na Cantemos todos juntos con el ángel He traído un ritmo para ti, yo sé que tú puedes cantar Bailando conmigo, yo sé que te divertirás, yo sé que tú puedes bailar Cantando conmigo Na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na Baila na-na-na-na, baila na-na-na, baila na-na-na, baila na-na-na Cantando, baila na-na-na, 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 baila na- Cantando, cantando